Alerta en C5N, grave incidente vial en la ruta 188, en este caso dejó en grave estado al intendente de General Pinto. Estamos hablando de Freddy, en este caso Freddy Zabartarelli, que terminó internado en coma e inducido como consecuencia de este incidente. Reiteramos, el intendente General Pinto en grave estado como consecuencia de este incidente. El choque se dio entre la camioneta que él manejaba y un camión cerealero que se estaría incorporando a la ruta en el momento del impacto. El camión estaba ingresando a la ruta, Freddy estaría circulando por la ruta 188 y ahí se registra el impacto. El intendente de 49 años, reitero, internado en coma e inducido. El incidente se dio en el kilómetro 235, es a metros del cruce de Balsa y allí es donde se registró precisamente este choque de gravedad. Así quedó la camioneta del intendente General Pinto, que ahora se encuentra en terapia intensiva en coma e inducido. Reiteramos por este incidente. En la parte frontal de su camioneta, parte frontal y lateral izquierdo, lado del conductor, es donde termina impactando con este camión cerealero que se estaba, reitero, incorporando a la ruta. Lamentablemente.